La fórmula de los superhéroes es imbatible. Avengers Endgame superó los 2.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Y tras solo dos semanas en los cines, ya es la segunda película más taquillera de la historia. Con los últimos datos, la cinta de Marvel Studios ha ingresado hasta ahora 2.189 millones de dólares, una cifra con la que rebasó a Titanic, estrenada en 1997. Ustedes recordarán que en total sumó 2.187 millones. En Ecuador, por ejemplo, fueron al estreno 560.000 espectadores y dejaron una recaudación de 3,3 millones de dólares a escala nacional. Y para compartir más información desde nuestro estudio de Quito, me acompaña Otto Cadena, que es gerente del grupo Mantra Licenciatario Oficial de marcas como Marvel, Disney, Warner en Ecuador. Quiero darle la bienvenida en boga. Buenas noches, gracias por acompañarnos, Otto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, todo un éxito. Y en este marco, Otto, ¿qué souvenirs se han desarrollado? Mira, es importante destacar que a nivel de productos de consumo o consumer products de licencia, generalmente las estadísticas son que por cada dólar en taquilla mundial se generan 4 dólares en productos. Es decir, es una suma importante y esto es lo que ha hecho exitoso todos los productos que se están desarrollando acá en Ecuador. En el caso de nosotros, tenemos productos de consumo como son camisetas, que ya es un artículo de moda, un poco como el que tengo yo puesto. ¿Cuáles son los de mayor demanda? Cuénteme los de mayor demanda en Ecuador. Justamente a nivel mundial y en Ecuador, los de mayor demanda son la parte de apparel, que es toda la parte de moda, tanto ropa exterior como ropa interior, como pijamas, todo lo que tenga que ver con moda es el mayor, es decir, los mayores productos de ventas acá en Ecuador y en todo el mundo. En lo segundo vienen siendo juguetes y tercero accesorios de moda y después cuarto hogar. Según las estadísticas mundiales de Lima, que es una asociación de merchandising de licencia a nivel mundial. ¿Y qué personaje de Avengers tiene mayor acogida? A nivel local le pregunto, ya no le voy a preguntar a nivel mundial. A nivel local, el número uno es Spider-Man, número dos Capitán América, número tres Iron Man y actualmente uno que hemos tenido muchas ventas es el de Thanos. Es decir, ya ha estado en el puesto número tres. ¿El malo? Sí, acuérdense que los villanos también tienen su público. Claro, claro que sí. Muestranos por favor las camisetas. Mira, esta es una camiseta, me voy a tapar la cara, la de Thanos, un poco para reconocer cuándo es un producto original, las etiquetas que tienen, deben decirlo de Marvel, Avengers Endgame, las etiquetas originales de la marca, un poco para que tengan mucho cuidado en el momento en que lo vayan a buscar. Todos estos productos están actualmente en las grandes cadenas a nivel nacional, tanto tiendas departamentales como supermercados. Aquí tienes la de Avengers. Bueno, esa es la manera también de reconocerlo, ¿no? Las etiquetas, importante para que el público lo sepa. Las etiquetas, tienen sus legales en cada una de las etiquetas. Así sé que estoy adquiriendo un producto original. Sí, cualquier producto que no tenga las etiquetas originales de Marvel, tenga mucho cuidado porque no está con un producto original. Y cada uno tiene sus productos. Este, por ejemplo, es el de Spider-Man, que es diferente en este caso al de Avengers Endgame. Ok. Y tal vez esta camiseta que es como la de Marvel. Y ya, bueno, todos estos productos, así como existen los fanáticos de fútbol que utilizan sus productos y son hinchas y se compran sus productos, en el mundo de la cultura pop ocurre lo mismo. Sucede exactamente lo mismo. Y si hablamos de souvenirs, si un emprendedor que nos esté viendo en estos momentos le interesa, por ejemplo, hacer camisetas con personajes de Marvel, ¿qué deberían hacer para poder obtener la licencia? Bueno, para fabricar un producto de licencia se tienen que someter a una auditoría de Disney, que, bueno, ellos son bastante rigurosos en el momento de auditar una fábrica, porque tratan de que se respeten mucho los derechos laborales en cada una de estas fábricas, que no haya ningún problema con seguridad industrial. Entonces, esa es una parte del proceso a nivel de fábricas. Y a nivel de comercialización, cualquier emprendedor que en este momento, o alguna, digamos, algún canal comercial, no importa que sea grande o pequeño, puede adquirir estos productos siempre y cuando se comprometa a no tener ningún tipo de productos que no sean originales, ningún producto de falsificación. De hecho, estamos haciendo en este momento un proyecto con el Senadi, que es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para hacer un proceso de conversión y hacer canales de distribución autorizadas para poder reducir las falsificaciones que hay en el mercado, que muchas veces esas falsificaciones son por desconocimiento. Entonces, estamos en esta fase, en este proceso, en los siguientes meses, en conjunto con el Senadi, a poder revisar y que todas estas locales comerciales empiecen a vender productos originales. Ya, estén al tanto. ¿Qué derechos se otorgan al tener una licencia? ¿Cómo y qué derechos? O sea, ¿qué beneficio? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la gente debe ir por ese camino? Por un tema, tenemos que a nivel de propiedad intelectual, cuando tú tienes un producto original, son las imágenes originadas de la película. Generalmente, las falsificaciones no tienen acceso a esa imagen, y lo que terminan haciendo personajes que ni siquiera corresponden, mezclan personajes. Y, no voy a decirlo, pero es horrible lo que hacen a veces las falsificaciones. Entonces, cualquiera que se ponga un producto de eso termina pasando pena o vergüenza cuando lo estén frente a sus amigos que sí conocen el producto y saben qué es el personaje. Los interesados en adquirir uno de estos souvenirs reales, ¿dónde los encuentran? Tienen que tener mucho cuidado. Mira, lo pueden encontrar en cadenas como Mega Maxi, Gran Aki, Rio Store, Eta Fashion, RM, sí, las principales son las que tienen, y de Prati, son las principales que tienen todos estos productos. Y a nivel de agendas, que son otros los souvenirs, también están en un Libri Mundo de Mr. Book. Tenemos también cobijas que las pueden encontrar en un Medi City o farmacias económicas. Es decir, hay una diversidad de productos de consumo que pueden encontrar allí. ¿Tienen redes sociales ustedes? Sí, nuestras redes sociales son arroba grupo mantra. Ahí nosotros siempre estamos publicando dónde están los productos oficiales de las marcas, en qué lugares los pueden conseguir. Y si quisieran, aquellos emprendedores que quisieran comprar productos originales, nos pueden contactar también por nuestras redes sociales. Repito, arroba grupo mantra, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. Justamente tenemos Facebook en estos momentos en pantalla. Y quiero agradecerle, Otto, por habernos acompañado. Gracias por traernos todos estos productos y conversar con nosotros un poquito más de lo que ha sido este fenómeno de Avengers Endgame en el país. Gracias y éxitos. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Y les dejo estos productos si los quieren sortear ustedes en sus redes sociales para sus fans. Perfecto, entonces no se diga más, lo sortearemos sin duda alguna. Nuestros amigos televidentes conocen bien nuestras redes sociales, arroba en boga empresarial. Pueden poner hashtag Avengers Endgame y empiezan a participar por los productos que nos está regalando Otto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.